Aquí está Jesús, aquí está el Señor, que quiso quedarse en la Eucaristía. Él extiende su mano, te quiere tocar, él quiere sanarte de su enfermedad. Las cadenas caerán y tus problemas se resolverán. Toca, Cristo toca, restaura a mi hermano, levántalo. Toca, Cristo toca, levanta a mi hermano, restáuralo. Ahí va Jesús, ahí va el Señor, de él es hablaba yo, decía Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Lichosos los invitados al banquete del Señor. Déjate tocar, mi amigo, mi hermana, déjate tocar por el Señor. Él quiere sanarte y restaurarte. Las cadenas caerán y tus problemas te resolverán. Tocas, Cristo toca, restaura a mi hermano, levántalo. Toca, Cristo toca, levanta a mi hermano, restóralo Toca, Cristo toca, restóralo a mi hermano, levántalo Para él no hay nada imposible, todo es posible para el que cree